¡Cancé! La vi con carita de poquitos amiguitos Le pregunté qué le pasa y fue atrevido lo que ella me dijo Me dijo vámonos con París Vámonos con Goche Quiero salir contigo Haz conmigo lo que quieras esta noche ¡Cancé lo que tiene vivo chumbita! Quiere salir de fiesta toda la nochecita ¡Cancé chumbita! Lo que quiere es cantarla completica Me dijo que se sentía aburritita Que cuando llego yo De las estrellitas que se la abierto Dijo qué es esto De que llegó mi otra mitad Tengo un gran presentimiento Vámonos con París Vámonos con Goche Quiero salir contigo Haz conmigo lo que quieras esta noche ¡Cancé lo que tiene vivo chumbita! Quiere salir de fiesta toda la nochecita ¡Cancé! Si la niña me dice vamos pa' la calle Yo no me voy a dejar ¡Cancé lo que tiene vivo chumbita! Quiere salir de fiesta toda la nochecita ¡Cancé! ¡Cancé! ¿Cómo se pone? Cuando escucha los trombones ¡Mambo! Quiere salir de fiesta ¡Ella solita! Toda la nochecita ¡Escucho un guitarrica! Quiere salir de fiesta Toda la nochecita ¡Escucho un guitarrica! ¿Tení que dice así? ¡Ella sí la pone dura! ¡Ay, durísima! ¡Ella sí la pone buena! ¡Ah, buenísima! ¡Tení está, te invita, te invita! ¡Anda! ¡V allegedly a la cantera donde quiera! Ella tiene su swing, yo sé que tiene su estrella Todo se encierra de noche en cabana, pa' la mesón o pa' don Marteña ¿Y qué es? Que ella si la pone dura ¿Y de qué manera? Que ella si la pone buena ¿Y de qué manera? Te invita, te invita, te invita Por eso Te invita a la cantera donde quiera ¡Vamos! Te invita, te invita, te invita Claro que te invita Te invita a la cantera donde quiera Te invita, te invita, te invita ¿Y esto dice así? ¡Vamos! Te invita, te invita, te invita Ella te limpia a la cantera donde quiera Recuerda que esto es un yo Te invita, te invita, te invita Ella te limpia a la cantera donde quiera Donde quiera Te lo pone a ti Donde quiera Te saque el dinero Donde quiera De la billetera Donde quiera La chunguita es candela Donde quiera La chunguita es candela Donde quiera ¿Pero dónde? Donde quiera ¿Pero dónde? Donde quiera Donde quiera Mano pa' arriba La bala entera Donde quiera Donde quiera Llamando y el teléfono Haciendo RING 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 Ella me sigue llamando Oye que RING 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 Es que lo mismo me llamas A las doce de la noche A las seis de la mañana Sigue tu camino Que ya no soy pa' tu drama RING 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 El phone que usted llama Está apagado O fuera del área de cobertura The mobile you're calling Is turned off Or out of the service area Donde quiera